Recién se armó la ronda de vuelta. Digo, no es que sea buena porque trae mate. Es buena porque comparte. Bueno. Bueno. Es cierto. Sí, vamos a ver si compartimos. Vamos a ver, depende de cómo me hagan sufrir en este momento. No, Vicky, por favor, si esto no pasa nada, no nos escucha nadie. Tranquilo. Bueno. Vicky, hace poquito que se ha sumado a la radio, ¿no? Sí, es cierto. ¿Qué edad tenés, Vicky? 22 años. ¿Habías trabajado antes en radio o no? No, al aire no. ¿Estás estudiando todavía? Estoy a punto de salir del horno, así que, pero, esto sirve un montón. Pasa que ustedes me hacen sufrir a veces. No, pero ¿por qué, Vicky? Me mandan así, sin previa preparación y yo como que... No, no pasa nada. ¿No pasa nada? Al contrario, estás muy preparada, Vicky. Te he escuchado a cada uno, mirá, sentarse ahí y decir... ¿Sabés qué está bueno? Me parece que estás diciendo algo que no es cierto. Que no exista. No, y que dice que, bueno, que no estoy preparada, pero es mejor decir eso, a decir, no, no estoy preparado y salir al aire sin nada, ¿no? Como muchos también, pero bueno, genial, Vicky, por la iniciativa. Bueno. Ha generado polémica un tema. ¿Ah? Hay un tema que ha generado... Hay un escándalo. Sí, creo que el tema que nos trae Vicky ahora... Nos ponemos en modo Jorge Real y vamos a hacer escándalo. Bueno, escándalo. ¿Qué pasó, Vicky? Plagiaron el afiche de la vendimia 2019. Ya está. Basta de escándalo. Sí, sí, sí. Ahí lo estamos viendo. No. Plagiaron. Se robaron la idea de otro país. Sí. De un filipino. Sí. Y hicieron plagio. Y diría que está lejos, ¿no? El filipino está lejos, pero bueno. Quisieron quedar como originales y los descubrieron que... Estamos hablando de la fiesta de la vendimia nacional y el afiche que va a representar, que es la cara... Claro. Que nos representa en el mundo, ¿no? En el mundo. Y además en las publicidades televisivas... En toda la República Argentina... En las calles, en la vía pública... En las redes sociales. En las redes sociales. En las redes sociales, sobre todo. El afiche de vendimia, que ya fue elegido ahora, hace poquito. Ayer fue elegido. Ayer lo presentaron desde la Secretaría de Cultura y hoy ya fue escándalo. Se pueden observar, ahí los que tienen llegado a ver o si no después se va a difundir a través de las redes sociales y del diario. Dialradio.tv, ahora. La técnica, le han copiado la técnica al filipino John Deberá. Bien. Se llama, sí. Le han copiado la técnica, los colores, todo, todo, todo. No, pero tío, que le han copiado, es igual, es el mismo, es el mismo. El filipino aplica una técnica que es 3D, ¿sí? Que es ir superponiendo piezas para lograr el efecto 3D. Un diseñador filipino, ¿no? Un diseñador filipino. Dos diseñadores mendocinos, más creo que, no me acuerdo bien si era un... Bueno, otro señor, los que presentaron, exactamente, el equipo que presentó el afiche se han inspirado en este filipino y... Le han copiado, pero... Ese inspirado lo hizo entre comillas. Es impresionante porque hasta los colores, si observamos, hasta los colores de la cabellera de la ninfa, porque es una ninfa, los colores, la contextura de la cara, un poco más delgada. Bueno, es una chica de cabello celeste que sostiene un racimo de uvas. Un racimo de uvas, ajá. Y abajo una coronita. Y es el mismo que del filipino, es igual, o sea... Se defendieron los diseñadores diciendo que quisieron aplicar esta técnica que usa el filipino, para hacerlo el afiche con las manos, porque la vendimia es algo, un trabajo que se utiliza en las manos a la hora de la cosecha, de... Ah, que seas quien dejó eso. Se han inspirado en eso. Pará, ya está. Con eso fue lo que se defendieron. Quita, se defendió si es el mismo dibujo. Es exactamente igual. Yo no veo, veo la imagen que hizo el filipino. Le hizo el mismo tipo para mí. Y la misma... Para mí le hizo el mismo tipo eso. El mismo tipo, claro, exactamente. El filipino nos brindó el afiche para la vendimia 2019. El tema es que ahora, ¿qué van a hacer? Si se va a utilizar, si van a... No, yo creo que no se tiene que utilizar. Yo creo que... Yo creo que... Yo, me preguntás a mí... Yo le doy el filipino. ¿Titular de cultura? No. O le doy el crédito al filipino y le digo, filipino, que nos venga a representar. Que nos venga a representar. Alrededor del afiche y del premio. Así es su arte. No, creo que lo... A ver, lo ideal sería eliminarlo el afiche. Sí, eliminarlo para también dar posibilidad a los que realmente fueron creativos. Creativos. Porque no está mal inspirarse en alguien, pero esto es totalmente igual. Ahora, ¿cómo podés hacer la misma cara, el mismo pelo? Estamos hablando de una chica, ¿no? Es una chica de cabello celeste que sostiene un racimo de uva. Abajo, en el pie del afiche, una corona. Sí. ¿Cómo podés hacer el mismo gráfico, el mismo dibujo, el mismo postre, el mismo afiche? Hoy, pisándole los talones al 2019. ¿Cómo podés? Todo se ve, todo se comparte. Ah, bien, bien, entendí. Sí, todo se ve. En cuanto a la... A ver, a saber que va a tener esa discusión. Sacate la pelusa del ombligo. Sí. Y te vas a dar cuenta, porque no es algo que... Es habitual, pero viste que queda como desprolijo. Sí. Te vas a dar cuenta que ese video, si te toma la cámara, aparece mañana... Sí, sí, sí. Te vas a dar cuenta de Córdoba, tu tía de Córdoba, ¿qué haces? Sí, 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 sí. Hoy se ve todo. Todo. Es como la... Aparte, un día. El que chorea en los comercios, viste, que el que chorea en las medias... Si te ven, hoy te ven. Es verdad. Te agarran, hoy te dicen cámaras por todas las... Es verdad. A 24 horas de haber sido presentado, ya es un escándalo, se está hablando en todos los portales. Es un tema, porque si seguimos observando, hasta la corona, que representa la corona de la reina de la Vendimia, está plagiado en el diseño original, que es un castillo. Tiene tres puntitos arriba. Y es de otro afiche del mismo filipino. Exactamente. O sea que le copiaron dos... No, qué delincuente. El filipino observó este diseño y inmediatamente realizó la denuncia en sus cuentas de Instagram. Y en sus cuentas también de Facebook las replicó. Estaba totalmente desacuerdo porque no se había pedido autorización. Lo que más molestó fue eso, que no pedía autorización porque no desagradó, porque realmente son iguales. Usaron exactamente la misma técnica. El tema es que el derecho de autor se lo perdieron. Sí, pero que... ¿Cómo decís vos? Hago la misma técnica. Yo copio una cosa, no copio un logo. Y me dicen, ¿y por qué lo copias? Parte con un logo. No, no es una copia. Uso la misma técnica. Eso es copiar. Es una inspiración. Ah, es un ladrón. Es chamuyo. Bueno, entonces, hoy seguramente se va a definir esta historia. Hoy seguramente vamos a conocer más sobre qué va a pasar, si se va a utilizar el afiche, o bueno, va a quedar eliminado y se va a reeleccionar el afiche con los que, bueno, que quedaron eliminados. Que para mí sería lo más justo. ¿Vos pensás eso? Yo pienso que sí, que deberíamos... Yo también. Se debería eliminar el afiche. Y dar la oportunidad al creativo también. Al que participó también. El afiche está muy bonito. La verdad que es una... Sí, está lindo. Está lindo. Es muy innovador a los afiches anteriores. Para mí es muchísimo más colorido. Tiene una técnica bastante interesante. que si uno se pone a observar más sobre la técnica, es un trabajo, un laburo bastante interesante. Pero sí, lo... El tema es que Vendimia siempre genera escándalo. Sí. O por la reina, o por el afiche, o por... La que se casó, el otro que te pide acá los antecedentes, te pide antecedentes acá. Claro, para... En Malargo se casó, la eliminaron. La virreina ya pedía antes la corona porque si ya se casó, también la corona es mía. El que se sabe... La directora de Cultura de Malargo es que dice, no a las chicas trans, vamos a lo tradicional. Queremos el viejo reglamento, claro. Queremos el director de Cultura de la provincia que dice, no, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. El de acá que no se la juega. Me llama la atención lo que en este caso dicen los acusados, ¿no? ¿Qué dicen? Están ahí las citas textuales. Intentamos hacer algo que no se haya visto antes y que les guste a todos. Eso dice, bueno, en lo posible, dice aquí en el acusado, ¿no? Utilizamos técnicas papercraft para, bueno, consiste en cortar papeles y ir montándolos sobre... Sí, sobre todo cortar, cortar y pegar. Cortar y pegar. Cortar y pegar. Claro. Control-V. Es buenísimo. Es buenísimo. Siempre es un tema la vendimida. También agrego que cuando se da a conocer de antemano quién va a salir la supuesta ganadora. Siempre es un despelote. Y si no hacemos más vendimilito y chao. Y listo. Y nos evitamos los problemas. Es que no, no es cuestión de no hacerlo porque es algo que es una tradición en Mendoza. Trae mucho turismo, hay mucha gente de todas las edades. Era un chiste lo mismo. Ah, bueno. No, no, no. Porque yo creo que está bueno la ficha. O sea, el tema es que quizás... ¿Pero cómo haces el contacto con el filipino para pedirle permiso o voy a sacar tu técnica para hacerle la ficha? Sí, por las redes. No, no te digo que hay que sacar la técnica porque qué sé yo. Aparte con la cantidad de cosas, creo yo, ¿no? Acá hay una escuela de arte. No, una sola no. Hay muchas escuelas de arte que son chicos muy chiquitos que hacen arte espectacular, ¿no? En el Centro Polivalente de Arte nada más. Mirá, yo fui el sábado a la Expo del Polivalente. El sábado fui. Sí. Y la verdad que me sorprendí, pero para bien, los dibujos que yo vi, hay uno que me encantó que se llama Alzheimer. Sí. Ah, es fabuloso. No, no, ¿sabés lo que es ese dibujo? Fabuloso. Aparte, ¿sabés qué? Me impactó el cuadro porque es un rostro de un abuelo. Y vos sabés que en la mirada del rostro y el pibe le ha buscado el título de Alzheimer, vos sabés que es como una mirada perdida. Impresionante. Es impresionante. Y un pibito de 16, 17 años. ¿Por qué no buscan acá en el Polivalente que les van a hacer unos afiches espectaculares? Ahí tenés. Ahí tenés. Bueno, gracias Vicky. No, gracias a ustedes. ¿Y el mate? Ahora, ahora, ahora vamos. Se van a reír, pero para justamente, yo cuando era chiquito iba al Polivalente, ¿no? Sí, sí, lo sé. Y para una de las expoartes. Un artista bárbaro. Para una de las expoartes. Siempre venís acá y la dibujás. Te digo, ¿qué hacemos con esto? Y la dibujás. Bueno, pero escúchame. Te escucho, te escucho. Se abrió a la escuela la posibilidad de que participaran poniendo un afiche para una expoarte determinada. Y en esa expo justamente era Alicia en el País de las Maravillas. Era eso, la temática de la exporte. Bueno, había que hacer un afiche y yo hice un afiche. Y lo hice en un programa pedorro que hace cualquiera un afiche. Sí. Y salió segundo. Ganó otro chico que lo había hecho a mano, que era otro trabajo buenísimo. Pero ¿a qué voy? A que cualquiera puede hacer algo y ser un poco más creativo. ¿Por qué no te presentaste, Juan, para hacer un afiche de vendimia? Ya estoy en otro. No, olvidate. Quizás estaba ahí malo malo con el filipino y... Ganás vos. Era otra cosa.